Es momento de distraernos, de divertirnos y escuchar buena música hecha en Paraguay. Atención a esto, muchos conocimos Juca, ¿verdad? Y sabíamos que Meli integraba a Juca, pero ahora Meli se lanza como solista y ya está de estreno, así que queremos hablar con Egy que presente su nuevo videoclip. Meli, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Súper bien. Estoy recontenta de poder presentar esta canción también acá, así que gracias por el espacio. Bueno, Meli, hablemos un poquito de Juca, sabemos que muchos de nosotros te conocimos de la mano de esta banda de covers, llegaste a abrir, a romper el hielo para artistas muy importantes a nivel internacional incluso. Juca, ¿sigue? ¿Quedó en stand-by con esta nueva etapa solista tuya? La verdad que ahora mismo quedó en stand-by y queremos arrancar con este nuevo proyecto, como ya había dicho anteriormente también, Juca me dio experiencias increíbles, compartí escenarios con gente súper reconocida en lo que es el género urbano, Wisin y Yandel, Anuel, Don Omar, así que realmente me quedo con todo eso y ahora arrancamos con esta nueva etapa, diría yo, de lo que es el proyecto Meli y Aleán. Bueno, ahora en minutos vamos a poder ver el primer video de esta nueva etapa, del tema Me Extraña, pero tengo entendido que estás preparando ya para los próximos meses, las próximas semanas, otros temas y que algunos tendrían colaboraciones. ¿Qué nos podés adelantar? Sobre las colaboraciones, lastimosamente no te puedo contar nada porque queremos que sea una súper sorpresa, pero lo de los temas, sí, ya les cuento que tenemos un montón de temas ya grabados, son como 15 más o menos que ya tenemos así bien hechos, así que hay Meli para rato, muchísima música y espero realmente que el recibimiento sea el mejor posible. Bueno y Meli, el género, ¿cómo describís tu música? Sabemos que estás dentro del género urbano, pero te vas más hacia el lado del trap, hacia el lado del reggaetón, ¿qué vamos a escuchar en esta nueva etapa musical? Me voy más hacia el reggaetón, un poquito de dancehall, un poquito de afrobeat, así que siempre con mucha onda para hacerles bailar y cantar todas las canciones. Yo creo que ahora en estos tiempos que son medio inciertos, la gente tiende a bajonearse y demás, yo creo que también con mi música ponerle un poquito más de onda a la cuarentena y a todo lo que estamos viviendo ahora mismo. Meli, quiero invitarte a que presentes, me extraña que presentes este nuevo video que lanzaste para poner el sello de esta soy yo ahora y así sueno yo ahora, te invito a que presentes el tema del video, así lo vemos y lo compartimos con la gente. Bueno y les quiero invitar a que escuchen todos y vean el videoclip que está espectacular, de me extraña mi primer tema, así que que lo disfruten y ahí va. ¡Suscríbete al canal! No te acerques más, esto no da más, hasta te pedí que no me ganes más. Todavía me extraña, por eso todavía me llamas, se pasa diciendo que me amas, pero yo no bebé, de ti no me arrepiento, pero te olvides. Todavía me extraña, por eso todavía me llamas, se pasa diciendo que me amas, pero yo no bebé, de ti no me arrepiento, pero no te olvides. No necesito, con ninguna de tus perras yo compito, hay muchos que me escribían bonito, y no creo que responderle sea un delito, porque ahora necesito. A mis amigas de un poco de tequila, tranquila que yo no aguanto en la fila, solita yo me cuido bien, solita me siento más bien. Sigue intentando, piensa que estoy jugando, crees que lo estoy testeando cuando lo estoy bicheando. La vista me extraña, por eso todavía me llamas, se pasa diciendo que me amas, pero yo no bebé, de ti no me arrepiento, pero te olvides. La vista me extraña, por eso todavía me llamas, se pasa diciendo que me amas, pero yo no bebé, de ti no me arrepiento, pero te olvides. Morí con la manera de guardarle entre los contactos, el innombrable. Meli, felicidades por este lanzamiento. Muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado, y acuérdense que pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales ya. Meli, lo dirigió un vertico, ¿verdad, el videoclip? Así mismo, él también le puso su toque, así que estamos súper agradecidos también con un vertico. ¡Qué genial! Bueno, te felicitamos nuevamente desde aquí, vamos a estar mostrando el video en diferentes espacios de América y A24 Paraguay, ¿cómo te encontramos en las redes sociales y en YouTube para volver a ver este material? A mí en las redes sociales me encuentran como arroba meligaleano pelgriega y en YouTube y demás ponen solamente me extraña meligaleano y ya les va a saltar el nuevo videoclip. Genial, muchas gracias, un abrazo desde acá. Igualmente, chau chau. Hablábamos con Meli Galeano, ex integrante de Juca, que ahora presenta esta nueva faceta solista a la mano de Me Extraña. ¡Gracias!